Piña saludo a Diver Cambindo y aquí está inicialmente lo que nos dice el jugador. Y que pudiera llegar al club y nada, contento, contento por esta gran oportunidad que me está brindando pues la vida y el fútbol y tratar de aprovecharla de la mejor manera y venirle a aportar al equipo lo que en lo que más yo pueda. Todo ese proceso en Quindío y el ser goleador ahora en la B, pues me imagino que lo motiva a la gente de América a traerlo a la institución y que usted pueda también marcar muchos goles con el equipo Escarlata. Sí, claro, eso ha sido un proceso bastante largo. Gracias a Dios que las cosas se me venían dando bien y pues espero pues ahorita tratar de hacer las cosas bien acá en el club, así como las venía haciendo en el deporte Esquindío. Marcar goles que esa es mi tarea. Diver, defínase como jugador, características de Diver Cambindo, hoja de vida. Nada, características de Diver Cambindo pues es un jugador fuerte, potente y juega muy bien la pelota y nada, le gusta, le encanta el gol. Sí, Diver, ¿cómo ve los delanteros de América? Adrián Ramos, Aldair, Barreiro, el juvenil, con los que usted por ahí va a tener digamos esa competencia sana en América. Pues, ¿qué te puedo yo pues decir de los compañeros que va a tener ahorita en el club? Son personas muy profesionales, 100% lo que es Adrián Chozo, recorrido, la experiencia que tiene, me va a ayudar a mí también tenerlo a mí ahí al lado. Me va a ayudar a crecer mucho y a aportarle mucho al equipo y lo que es Aldair, pues no lo conozco muy bien, pero sé que viene muy bien referenciado, descolidador en el club que venía. Venía haciendo las cosas muy bien y más que seleccionado peruano, entonces eso es importante. Y el juvenil que viene haciendo las cosas bien, se viene ganando sus cosas, se entrena muy bien porque pues hoy tuve la posibilidad pues de verlo. Es un pelado pues de aguerrido y nada, espero pues yo también venirles, poder aportar al equipo lo que necesita, que son goles. Y nada, contento con estar acá con este grupo, espero pues de buena manera pues me acuerdan de la mejor manera y yo poder me acoplar rápido al grupo. ¿Nibert, ha tenido la oportunidad de hablar con el técnico de la América, Juan Cruz Real? No, hasta ahora no, 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 no he podido cruzar pues palabras con él. Ya, ¿y cómo define al técnico de la América? ¿Qué le ha parecido por ahora? ¿Técnico campeón ya con el equipo Escarlata? Nada, pues es un técnico campeón que uno puede esperar o decir de una persona que es campeón. El campeón lo es todo, ser campeón, ya lo entienden, lo define ya lo que él es. Una persona ganadora y le gusta ganar, es lo importante y ya, nada, espero pues yo llegar aquí al club y poder aportar, poder pues concordar con las cosas que él quiere y poderle dar y brindar de mi parte va a tener pues mucho sacrificio, mucho empeño y tratar siempre de hacer las cosas lo mejor posible y siempre dar lo mejor de mí que es lo que siempre me ha caracterizado. Ya, Diver, ¿cuándo ya se comienza a entrenar con América? ¿Cuándo lo quitaron ya para entrenar? No, hasta este momento pues no, 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 no me han comunicado, me comunicarán más tarde ya cuando empiezo oficialmente pues a entrenar con el grupo. Ya, ¿por cuánto tiempo llega la América? Ah, la América llegó por un año, con opción de compras, pues espero pues hacer las cosas bien para que el club ejerza la compras. Sí, Diver, su mensaje para la hinchada Escarlata, hoy América también tiene partido frente al Chico, ¿cómo le vea el equipo? Y bueno, gracias por darnos esta exclusiva para el Supercombo del Deporte de RCN Cali y aquí las puertas abiertas cuando lo necesite. Listo, nada, decirle pues a la hinchada que muy contento por poder llegar aquí a esta institución tan grande y poder dar y aportar las cosas de la mejor manera. Diver, muchas gracias, muy amable.